¡Ya llegó el autobús! ¡Todos a bordo! Muy feliz séptimo aniversario del autobús de UABC Radio. Te saluda Maricuca, muy feliz y muy contenta en esta fiesta de cumpleaños con un video muy especial. Invitados e invitadas especiales y también, por supuesto, robots. ¿Se imaginan que de repente sus actividades las pudiera hacer alguien más? ¿Quién podría ser? Es lo que vamos a descubrir en este viaje, pero primero iniciamos presentando a nuestra invitada estrella de este programa. Hola, yo soy Cucabot y estaré viajando con ustedes mientras aprendo de Maricuca a conducir el autobús. Además de Cucabot, tendremos también las dudas de niños y niñas que precisamente quieren saber cosas acerca de los robots. Y para responder a sus dudas, nos acompaña una ingeniera experta de UABC, la doctora Alejandra Serrano Trujillo. Gracias, doctora Alejandra, por acompañarnos en este viaje y responder a las dudas de nuestros chamacos y chamacas. A continuación, de Tijuana y Mexicali recibimos las primeras preguntas. ¡Escuchemos a Lilith, a Sofía y a Jade! ¡Paren bien esas antenas! Hola, soy Lilith. Me pregunto qué son los robots. Los robots son máquinas diseñadas por nosotros, por los seres humanos, para que realicen tareas y trabajos imitándonos a nosotros, haciendo cosas que para nosotros podrían ser aburridas, cansadas, difíciles o incluso que pongan en riesgo nuestra salud. Hola, mi nombre es Sofía Sánchez Medina. Hoy tengo dos preguntas de los robots. La primera es, ¿cuál fue el primer robot? Y la segunda fue, ¿cuál, qué comen? Sofía, el primer robot fue una paloma hecha de madera, que se impulsaba en movimiento a través de vapor. Esta paloma fue creada hace más de 2.000 años por un matemático griego llamado Arquitas. Este primer robot pudo desplazarse a una distancia de hasta 200 metros, impulsado únicamente por vapor. Así como los seres humanos requerimos de alimento para convertirlo en energía y poder realizar nuestras actividades, los robots reciben su energía típicamente a través de baterías. Si no es a través de baterías, va a ser también de forma eléctrica, pero conectados a enchufes como los que tenemos en la pared. Hay robots que se alimentan o más bien que obtienen su energía a través de aire comprimido, a través de combustible como el que utilizan los autos o incluso que funcionan utilizándose las solares. Hola, soy Lina, vivo en Mexicano, y mi pregunta es, ¿cómo hacen los robots para moverse? La mayoría de los robots tienen cuerpos móviles, es decir, que se pueden mover. Muchos van a tener llantas que los permiten desplazarse como si fueran carritos. Y otros van a tener o van a estar conformados por piezas que estén unidas unas con otras, como los huesos de nuestro cuerpo, que forman nuestros brazos o que forman nuestras piernas. Y estos están generalmente construidos de metal o de plástico. ¿Qué otros robots famosos conocen? Pues nada más pensando en el universo de Star Wars, tenemos a C-3PO, tenemos a BB-8, también podemos hablar de WALL-E, de EVA y por supuesto de Terminator y también de Transformers a Optimus Prime. Maricuca, ¿sabes qué tienen en común estos robots? Pues que hacen tareas que nosotros los humanos hemos dejado de hacer. Sí, y los reemplazamos. Maricuca, ¿cómo te caerían unas vacaciones? No estarían mal, pero mejor vamos con las preguntas de nuestros chamacos y chamacas porque hay más dudas que resolver. Vamos con nuestra experta que viene a despejar las dudas de Jade, de Joel y de Camila. Escuchemos. Hola, yo soy Jade y quisiera saber cómo funciona el robot. Jade, primero para explicarte de forma simple cómo funciona un robot, recordemos sus partes principales. Va a tener un cuerpo, va a tener algo que lo ayude a moverse, va a tener algo que lo ayude a percibir, qué está pasando alrededor, como nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, imitando nuestro oído, un robot puede tener un micrófono para escuchar. Y también va a tener algo que funcione como cerebro, que lo ayude a pensar en qué es lo que está escuchando y tomar una decisión. Entonces, imaginémonos, Jade, que tuvieras un robot que se porte como un perrito. Entonces, ¿qué es lo que plantearíamos? Primero, que este perrito robot va a percibir lo que hay alrededor, va a estar escuchando con un micrófono. Y si escucha tu voz, va a pensar, ¿esta es la voz de Jade? Y si concluye que sí es tu voz, entonces va a tomar una acción, que típicamente va a hacer acercarse a ti. Hola, yo soy Joel y me gustaría saber cómo se hace un robot. Joel, un robot se hace con piezas, primero, que permitan que el robot perciba el entorno. Por ejemplo, si tú quieres que tenga cámaras para que pueda ver, o si quieres que tenga un micrófono para que pueda escuchar. También, un robot va a requerir piezas que lo permitan desplazarse de un punto a otro. Por ejemplo, motores y llantas, que conectados unos con otros, permitan que se mueva. También va a requerir una forma de alimento, que como ya mencioné, la más típica o la clásica, es la de los juguetes, que son baterías. De distintos tamaños, dependiendo qué tanta energía necesita tu robot para moverse. Y finalmente, un robot necesita una pieza que sirva como cerebro, que lo ayude a pensar. Y todo esto, unido, es lo que nos puede formar un robot. ¿Cuál es el trabajo de un robot? Camila, como les platiqué, los robots fueron inventados por nosotros los humanos para que realicen tareas o actividades específicas en las que nos puedan reemplazar. Primero, para protegernos. Para protegernos, tengo el ejemplo de que hay hospitales donde los robots se mueven hacia los cuartos que acaban de ser desalojados y los desinfectan. De forma que se evita poner en riesgo al personal médico, evitando que se contagie, por ejemplo, de COVID-19. También hay drones, y estos drones pueden entrar a lugares de difícil acceso y tomar imágenes y transmitirlas para que nosotros podamos conocer qué hay cerca de alguna estructura en la que estaríamos en peligro si estuviéramos dentro de ella. ¿Qué opinan ustedes, niños y niñas que nos están acompañando en este viaje? ¿Será? Ya somos idénticas. Antes de decidirlo, Kuka Bot, ¿qué te parece si vamos con más respuestas? Es el turno de Santiago y Daniel. ¿Pueden los robots jugar con los niños y las niñas? Claro que sí, Santiago. Hay robots que se venden como juguetes. Típicamente, los que les he mencionado aquí son unos que se portan como perros o como gatos. Y estos robots existen ya hace 15 años. Y han ido mejorando para parecerse cada vez más y más a estas mascotas que sí podemos tener en casa. Estos robots andan por toda la casa reconociendo el lugar, tienen como sensores, cámaras o incluso micrófonos para poder reconocernos y pueden hacer ciertos trucos para divertirnos. Hola, soy Daniel con 9 años y soy de Mexicali. Daniel, mi pregunta es, ¿cuál es el robot más avanzado hasta ahora? Daniel, dado que los robots nos apoyan en una gran variedad de actividades, te voy a dar ejemplos de algunas actividades y te voy a platicar qué hacen los robots más actuales en esas áreas. Primero, en la agricultura. A inicios de este año se anunció un nuevo tractor que puede por sí solo labrar los terrenos, es decir, marcar estos surcos alrededor de toda la tierra. Ahora, recientemente se están utilizando también robots en restaurantes y estos robots están cocinando. Estos robots consisten usualmente en brazos robóticos a los que nosotros les ponemos al alcance recipientes con los ingredientes que queremos que utilicen. Les damos la instrucción de que queremos que cocinen y solitos con estos brazos robóticos van tomando los ingredientes y cocinando. ¡Llegamos al final de este viaje! Uy, pero, ¿qué les parece si antes de irnos les recomiendo una historia que vamos a estrenar la próxima semana en el autobús de UABC Radio? En donde vamos a plantear esta idea de qué pasaría si un robot hiciera las actividades de ustedes, niños y niñas que nos escuchan. Imagínense que el robot fuera el lugar de ustedes a la escuela o hiciera los quehaceres del hogar. ¿Sería interesante o no? Creo que sería muy divertido. Gracias por acompañarnos en este video súper especial por nuestro cumpleaños número 7 del autobús de UABC Radio. Gracias a nuestros chamacos y nuestras chamacas que enviaron sus dudas. A nuestra experta que respondió a las preguntas de nuestros niños y niñas. Y por supuesto, a ti que estás con nosotros en este viaje del autobús. Nos vamos, pero volveré. Veré. Ok, yo soy Maricuca. Y yo soy Cucabot. Bye, bye.